Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Vainilla Salvaje. En esta ocasión les tengo un tutorial de maquillaje para ojos de arcoiris. Lo primero que haremos es lavar e hidratar nuestra cara y después vamos a colocar un primer o si no tienes primer puedes usar un corrector en tu párpado. Para que la sombra nos dure más tiempo. Una vez que ya colocamos el primer vamos a tomar color amarillo y lo vamos a poner junto a nuestro lagrimal. De aquí a acá. Ahora vamos a tomar color naranja y lo vamos a colocar después del amarillo. De aquí hasta acá. Como si dividiéramos nuestro párpado en tres. Uno, dos, tres. En la mitad va a ir el color naranja. Después tomamos otra brocha y vamos a poner color rosa de aquí a acá. Ahora vamos a tomar otra brochita con la puntita más redondita y vamos a difuminar el amarillo hacia el naranja. Tomamos otra brochita igual y difuminamos el naranja hacia el rosa. Ahí se puede ver cómo se van perdiendo los colores para que no se vean las divisiones. Y luego vamos a la parte de abajo. Tomamos un poco de sombra morada y la vamos a colocar debajo de nuestro ojo solamente en este pequeño espacio. Vamos a dividir nuestro ojo en cuatro. Uno, dos, tres. Y la parte de lagrimal, cuatro. Ahora tomamos otra brochita y colocamos sombra color azul. Después tomamos una sombra azul más claro o combinada con verde y la colocamos en el siguiente espacio. Y por último colocamos sombra de color verde. Tomamos otra brochita y vamos a difuminar del morado hacia el azul. Y así ya se mezclan los colores. Y después colocamos un poco de luz en nuestro huesito de la ceja y en nuestro lagrimal. Y así nos van a quedar nuestras sombras. Ahora ya puedes delinear tu ojo y colocarle rímel. En este caso yo solamente voy a usar rímel. También puedes utilizar pestañas postizas si así lo deseas. Después del rímel vamos a colocar nuestra base, rubor, iluminador. Y por último vamos a utilizar un labial. puede ser rosa claro, nude o este combinado rosa con nude. Y por último un poco de gloss. y este es nuestro resultado. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si lo haces o lo llegas a intentar no olvides enviarme tu fotito a mis redes sociales y yo ahí las estaré publicando. Si te gustó el video regálame un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sígueme por mis redes sociales que van a aparecer al final. Nos vemos en un próximo video.